¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! Llegó Rigoni para tocar. Volvía a Talleres. La pelota entró pidiendo permiso. Señores, Independiente está arriba. Lo hizo Rigoni con todo lo que eso representa. Rigoni dice. 26 minutos del primer capítulo. Independiente 1. La T0. Si era marca registrada en contragolpe, le dio muchos frutos cuando enfrentó a Patronato. No es un equipo que tenga el control del partido. Decíamos que empezaba a jugar mejor la T. Ahora, la corrida de Rigoni es la de un atleta. El gol es gol en contra. Sí, de Gandolfi. Quiere despejar, lo hace mal, lo encuentra el arquero a mitad de camino. Pero quiero destacar la corrida de un volante que mete una diagonal. Y supera ampliamente a quien lo sigue. Ahora, arranca casi de casualidad la jugada. Con un cabezazo de Benítez. Después el pase de Barco. Es espectacular. Independiente. Que busca tener el control. A partir de la posesión, se empieza a hacer fuerte. Rigoni. Rigoni. El remate de Rigoni. Y el arquero le quedó en Gigliotti. Lo pone en Gigliotti. Y va. ¡Bien! 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 ¡Bien!